Al equipo del Chiche Sosa, Rivero tres minutos de primer tiempo, allí entra, le pega y uno a cero arriba. Así el mediocampista ponía a Chaca arriba en el marcador en el estadio Tomás Duco. El exjugador de central, Charles Pérez, y el travesaño que salva a Huracán. Llegará el segundo a 24 minutos del primer tiempo. Rivero que arranca sobre el sector derecho, Müller ya estaba esperando. Aquí está Carucha que define, muy bien, y pone el partido 2-0 arriba. Ya se hacía su presentación como director técnico del club Atlético Huracán. Llegará un centro de Morquio, Vivaldo, González. Se pierde esta muy buena posibilidad para descontar. Aquí está la reiteración de la jugada y la posibilidad que desperdicia González. Llegará otro centro de Morquio y Canovio, el exjugador de Racing, con el partido 1-2, en tres minutos del segundo tiempo. Allí está el cabezazo del uruguayo para el descuento. En 14 minutos también del segundo tiempo, Lobos pondrá el cuarto gol en este partido, que era el 2-2 definitivo para Huracán Chacarita. Pero habrá que detenerse a observar algunas otras jugadas. ¿Hay posición adelantada de Adipe? El asistente Juan Milone. A ver, vamos a repetirla. Me gustaría un Terebin para esto, ¿eh? Por tirar la pelota lejos, ya había visto a la amarilla de Rivero, es expulsado por el señor Furchi, árbitro del partido. Faltaban 15 minutos para terminar. Otra posibilidad para el club atlético de Huracán. La tendrá el jugador Soto. Muy cerca, ¿eh? Muy cerca. 2-2 fue el final entre Huracán y Chacarita Juniors. La tendrá el jugador Soto.